Mátame con tu cintura Mátame con tu hermosura Y mátame Ven dame un beso y mátame Mátame con tu cintura Mátame con tu hermosura Y mátame Ven dame un beso y mátame Mátame de amor Robame un beso y llévatelo por favor Que no quiero sentir dolor La vida es bella nena pero con vos siempre es mejor Soy adicto a su boca Si no tengo su beso mi mente se vuelve loca Y como ella hay poca Lo que la suerte es que si a quien le toca Y yo quiero estar a tu lado Baby tu me tienes cada vez más complicado Con tu mirada tu me tienes cautivado Mátame a beso déjame noqueado Y yo quiero estar a tu lado Baby tu me tienes cada vez más complicado Con tu mirada tu me tienes cautivado Mátame a beso déjame noqueado Mátame con tu cintura Mátame con tu hermosura Y mátame Ven dame un beso y mátame Ella sabe que está dura Baby tu perfume me hace perder la cordura Si no te veo es la peor de las torturas Tu eres mi enfermedad pero también eres la cura No veo nada voy a enloquecer Tápame los ojos nena que te quiero ver Quiero saber que vas a hacer Esta noche quiero morir de placer Y tú me tienes atrapado En tu piel tu me tienes encerrado En tu ser me tienes por algún lado Mátame a beso déjame noqueado Y tú me tienes atrapado En tu piel tu me tienes encerrado En tu ser me tienes por algún lado Mátame a beso déjame noqueado Mátame con tu cintura Mátame con tu hermosura Y mátame Ven dame un beso y mátame Mátame, 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 Yeah No, 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 no